Muy buenos días a todos chavales, aquí Gallegos comentando un nuevo vídeo para el canal de GTE De nuevo otra semana más aquí en el canal Y bueno, hoy os traigo una MOAB AM16 que ya traje a mi canal y tal Explicando un poco las cosas que traía esta nueva AM16 con la actualización Y es lo que voy a traeros hoy un poquito Porque la verdad que este arma, como muchos sabréis hace un mes, justo antes de la actualización, una cosa así Un mes este arma era intocable, era un arma muy muy mala No tenía daño casi, matabas de dos o tres ráfagas Y la verdad que era una auténtica basura de arma Pero sin embargo ahora, como vais a ver a lo largo de todo el gameplay Mata de una o dos ráfagas, nada más Bueno, yo mi conexión no paso nunca más de tres líneas Aquí en mi casa yo la conexión es bastante mala la verdad Tengo unos 4 o 5 megas, me llegarán Pero nunca tengo cuatro líneas Y como podréis ver, pues mato bastante, bastante bien Entonces es algo que es lo que os estoy comentando Que evidentemente, antes de la actualización Yo este arma es que no la podía usar Porque es que mataba fatal, fatal Entonces, bueno, como estáis viendo Estoy jugando en misión Sabéis que es mi mapa preferido para sacar moabs La verdad que es mi mapa preferido Porque es el mapa en el que más cómodo me siento Y eso que esta partida estaba jugando yo solo No estaba jugando aquí con ningún amigo Me parece que estaba jugando yo solo, como bien digo Y la verdad que es bastante fácil en este mapa Ya os lo he explicado muchísimas veces Entonces, bueno, esto no os lo voy a explicar más Lo del mapa Pero bueno, os vengo a hablar sobre todo de este pepino de arma Que es ahora mismo que yo pienso Que en estos momentos este arma está bastante chetada Mata muchísimo Yo creo que está bastante descompensada Ahora no la tenían que haber puesto tan buena este arma Pero prefiero como está ahora como está antes Evidentemente, si me dan a elegir Pero tenía que haber hecho un término medio Entre como está ahora y como estaba antes Porque ahora la verdad Que se la pone muchísima gente Y no es un arma... No sé cómo deciros No sé Se la pone, como digo, mucha gente Y hay a veces que es que te matan de forma falsísima Te pegan así un... Desde lejísimos además de una ráfaga Ni en la cabeza ni nada Y te matan Entonces eso... A mí hay a veces que me hace enfadar bastante Pero bueno La MOAB esta no es nada espectacular Es simplemente Que os quería traer una MOAB con M16 Porque bueno En el vídeo anterior Que os traje la MOAB en BID Os pregunto que si queríais que trajera la buena La buena MOAB de Buscar y Destruir que tenemos Eso va a ser la próxima semana No sé si vamos a traer dos semanas seguidas Dos MOABs en Buscar y Destruir Porque a lo mejor hay gente que no le gusta Entonces tenemos esta MOAB que es más sencillita Para... Es bastante asequible Y la verdad Yo ahora mismo recomiendo 100% que uséis este arma El M16 Y os recomiendo Para los que me lo preguntéis Os recomiendo que lo uséis Como lo llevo yo ahora mismo Que es con punto rojo O sea es decir Con dos accesorios Con punto rojo Y con fuego rápido Es una auténtica pasada Con estos dos accesorios que os digo Y aún así Sin estos dos accesorios Es una burrada también Ahora mismo este arma revienta Sigue siendo mejor la Type Para mi gusto Sigue siendo mejor la Type Porque tiene más cadencia y tal Pero Este arma es una auténtica pasada O sea Ya no le lleva tanto la Type La Type Para mi gusto es un pelín mejor Que también está muy chetada Pero Ahí andan Entonces bueno Es una MOAB la verdad Bastante rapidita Bueno Normalita En los 5 minutos Una cosa así Y bueno Como os digo En este mapa Es que las MOAB Pues me caen bastante solas Porque lo tengo bastante controlado Ya como os estaba diciendo No estaba ni jugando con amigos Ni con micro Ni nada de eso Simplemente Me metí El día que actualizaron la M16 Estuve jugando ese día Y al día siguiente Pues digo Bueno Voy a probar a A sacarme la MOAB Me puse en serio Digo bueno Mission Y aquí pues Es donde me salió la MOAB Que es donde Como digo Más cómodo me siento Entonces nada más Que deciros Que os animo a probar Este arma Y sobre todo Con los dos accesorios Que llevo Que es Como os he dicho antes Punto rojo Y fuego rápido Que os animo a que la probáis Y ya me comentáis A ver Os pasáis por mi canal Me lo comentáis Y tal A ver que os ha parecido Y tal Y también pues eso A ver si habéis notado Vosotros también Mucho la diferencia De este M16 Al anterior Y bueno Ya no tengo nada más Que comentar En este vídeo Simplemente dejar En los comentarios A ver Ya lo dejasteis En el anterior Que si que queréis Que subiéramos la MOAB Pero bueno Para la semana siguiente Ya si que os la vamos a traer La MOAB buena Y nada Aquí ya salta la MOAB La voy a lanzar En un ratín Y bueno Yo ya me despido Solo me queda deciros Que os paséis por nuestro canal Echéis un vistazo Que estará aquí En la descripción del vídeo Y en una anotación Por aquí arriba a la derecha Supongo Os paséis Y si os gustan Nuestros vídeos y tal Pues os suscribís Y nada más Espero que votéis este vídeo Like favoritos Que creo que lo merece De GTE Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!